Yo he de llorar, pero no te rogaré Sigue tu camino, que Dios te lleve con bien Así le dije aquel día, lluvioso en que ya se fue Yo sabía que volvería, por eso no le rogarán Yo he de llorar, pero no te rogaré Sigue tu camino, que Dios te lleve con bien Si yo lo hubiera robado, como ella se imaginó De mí se estaría burlando, llorando estuviera yo Yo he de llorar, pero no te rogaré Sigue tu camino, que Dios te lleve con bien Oye, vida mía Puede llorar, pero no te rogaré Sigue tu camino, que Dios te lleve con bien Así le dije aquel día, lluvioso en que ya se fue Yo sabía que volvería, por eso no le rogarán Yo he de llorar, pero no te rogaré Sigue tu camino, que Dios te lleve con bien Si yo lo hubiera robado, como ella se imaginó De mí se estaría burlando, yo lo hubiera robado Yo he de llorar, pero no te rogaré Sigue tu camino, que Dios te lleve con bien ¡Ay, nomás! Chicos Cervantes Vamos para la esquina de la salsa En Curramba la Bella ¡Sale, pacho! Chicos Cervantes Chicos Cervantes ¡Ay, nomás! Lluvia y llanto Lluviendo estaba ese día mi amor Lluvia y llanto Llorando quedó mi corazón mamá Lluvia y llanto Mi amor se fue pero regresó Lluvia y llanto Con lluvia y llanto descalzo yo Lluvia y llanto